Master Chef Celebrity México 2021. En el programa 8. Estaban como en la escuelita de Jorge Ortiz de Vinedo. Tuvieron el reto de caja misteriosa. Dentro había dulces. Pues hicieron a que unos participantes se conmuevan. Pero todo se descontroló cuando Tony Ballardi estaba muy conmovido, dijo que no podía comprar dulces. Laura Flores lo interrumpió preguntando si era porque era diabético, a lo que Tony respondió que era porque era pobre. Pero la Chef Betty le preguntó a Tony Ballardi que cuántas veces al reírse llora. Y Tony contó algo, y empezó a decir un poema. Pero el árbitro lo interrumpió, y se puso a decir el poema que estaba diciendo Tony, y le dijo que le siga a Tony. Pero el Tony Ballardi se encabronó, y le dijo que ahora se chinga, y que continúe él. El árbitro dijo que se le estaba olvidando a Tony. Pero eso no se vio. Pues según era un poema que hablaba de él. Tony Ballardi se encabronó mucho, y le reclamó que cuando alguien tiene la palabra, es una grosería interrumpir. O cambiar un dulce por otro dulce, que eso era un abuso. Que de esos abusos es de los que hablaba. Entonces Laura Zapata también se encabronó, y le dijo a Tony, que era un hipócrita, porque ella le dijo si le cambiaba el dulce, y le dijo, haz lo que quieras, y que ahora se estaba quejando públicamente. Después, metieron a unos niños para que cocinaran con los participantes. Algunos eran sus familiares, pero otros no. Hasta los que subieron al balcón, se bajaron para cocinar con niños. Después, en el reto de eliminación, trataba de poner atención a la receta que les dio el chef Herrera. La eliminada estuvo entre la bebeschita, y Laura Flores. Pero la eliminada fue la bebeschita, esto pareció muy injusto. Pues el chef José Ramón, le había dicho que lo que la había salvado, era que quedó en término la carne. Pero los errores que tuvo, es que los cortes de carne estaban muy grandes, le faltó sal, sabor, y la salsa la puso aparte, cuando debió ponérsela la carne. En cambio, en la preparación de Laura Flores, la chef Betty dijo que no veía otra cosa negativa, más que se pasó de sal. Pero el chef Herrera le dijo que la carne estaba dura. Los chefs decidieron eliminar a la bebeschita. Pues esta participante, fue muy carismática. En el avance. Van a tener que meter su mano en una caja. Y parece que lo que les toque es lo que van a cocinar. Parece que a la Choco, le va a tocar cocinar ratas. Se ve que Aida Cuevas sufre. Puede ser por lo que va a tener que cocinar. Pues se ve que no quiere cocinarlo. Al parecer Laura Flores, va a ser un drama. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario. Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.